Bimbo Largaron el gran premio municipal listado trata de hacer la delantera el 3, Mr. Cacho, JJ dos cuerpos de ventaja lo sigue por fuera el 9, Mapa Mundi a medio cuerpo adentro 1, Plut en el medio corre el 6 Le Frontier, por fuera el número 7, Blanc de Noa a dos cuerpos viene corriendo por dentro el número 4 Smart Leo, al pescuezo abierto el 8, Ohio Sun a dos cuerpos el 1, Quentin Tarantino a la cabeza el 10 Don Bimbo, el 9 Mapa Mundi enseña el camino con un cuerpo de ventaja lo sigue el 3, Mr. Cacho, JJ a medio cuerpo corre el 6 Le Frontier, por fuera lo viene haciendo el 7 Blanc de Noa a un cuerpo y medio el número 1, Plut a un cuerpo y cuarto vienen corriendo por fuera el 8, Ohio Sun adentro el 4, Smart Leo a dos cuerpos y cuarto el 10 Don Bimbo a tres cuartos cuerpos cierra marcha el 1, Quentin Tarantino estamos en la recta del frente el 9, Mapa Mundi tres cuerpos de ventaja lo sigue el 6 Le Frontier a medio cuerpo por fuera corre el 7 Blanc de Noa a cuatro cuerpos abiertos el número 1, Plut al pescuezo adentro el 3, Mr. Cacho, JJ a medio cuerpo viene mejorando el 4, Smart Leo a un cuerpo por fuera corre el 8, Ohio Sun a un cuerpo y cuarto abierto el número 10, Don Bimbo a un cuerpo cierra marcha el 1, Quentin Tarantino comienzan a volcar el codo los del Gran Premio Municipal Listado ya están en la recta final el 9, Mapa Mundi medio cuerpo de ventaja lo sigue el 7, Blanc de Noa en el medio corre el 6, Le Frontier por fuera el 1, Plut abierto el 8, Ohio Sun 300 para el disco el 9, Mapa Mundi dos cuerpos y cuarto lo sigue el 6, Le Frontier abierto viene corriendo el número 1 Plut a los últimos 150 metros siempre el 9, Mapa Mundi dos cuerpos y cuarto en su busca carga abierto el 1 Plut a los últimos 50 metros adentro Mapa Mundi por fuera el 1, Plut 20 metros para el disco por fuera el 1, adentro el 9 de fin en el Gran Premio Municipal y cruzaron el disco la Gracias. 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 Esto es el ganador del Gran Premio Municipal que acaba de disputarse en la pista del Hipódromo Nacional de Maroñas. Estoy con su entrenador y su propietario. Felicitaciones, Raimundo. Muchas gracias. Felicitaciones también para usted. Muchas gracias. Lo vimos que tuvo un gran festejo acompañado también. Porque estamos queriendo ganar clásicos y no es fácil. Carreras comunes también, ¿no? Y ganar es siempre muy bien. Es ótimo, ¿no? Entonces estábamos buscando ganar un clásico. Desde Jamires estamos batiendo en la trave, vamos a decir así. Y ahora conseguimos. Entonces está todo el equipo de parabéns. Un buen cabazo que además lo hizo muy bien en los metros finales. Sí, estaba con una arrancada muy fuerte, ¿no? Impresionante los 100 finales muy fuertes. Y dio. Casi que no dio, ¿no? Entonces fue sufrida, pero es lo que vale. Estamos muy contentos. ¿Se disfrutan más estas victorias ahí en el disco o no? Ah, sí, sí. Una victoria buena para ganar. Cuando se gana en el disco ahí, todavía aún mejor. Me decía Marcelo arriba que estábamos conversando luego de la victoria de Pluto, que a vos te gusta que los caballos, en este caso Pluto, corra por el lado exterior, que no tenga contratiempos, que se sienta suelto. Y la verdad que lo hizo bien también Evair Pereira para conseguir una gran arremetida allí en los metros finales. Sí, la verdad que sí. Abre con él y el otro día ese caballo lo corrí y quedó cerrado por dentro, por dentro cerrado, cerrado. No puedo sacar para afuera y hoy abre y tendría que sacarlo ahí. Y eso como yo mandé y por suerte logramos. O sea que eso que de los palos no se pierde el terreno y por afuera así no contó en este caso. Sí, sí. La verdad también que acá por dentro tenemos una cancha más pesada todavía. Y los caballos de nosotros todos corren bien por fuera. Mira que todos los caballos, la mayoría quedan cerrados por dentro, no corren muy bien. Se atica un poquito y por fuera anda mejor. Sí, habrá que pensar en las carreras y tener una estrategia. Felicitaciones. Muchas gracias. Estamos muy contentos, agradecidos por el tratamiento de Uruguay. Y vamos que vamos. Estamos siempre acreditando y a veces da cierto. Sufrido. Él dice que es bueno, para mí no es bueno. Mejor ganar fácil. Felicitaciones Raimundo, gracias. Muchas gracias. A ustedes y a disfrutar. A disfrutar que... ... ... Gracias por ver el video